¿Quién ganaría Beyonder, Pre-Redcon o el Tribunal Viviente? Elizabeth Ortega me hizo esta pregunta. Veamos sus habilidades. El Beyonder, Pre-Redcon, posee deformación de la realidad, manipulación y control de la materia, manipulación del tiempo, manipulación de energía, teletransportación, viaje dimensional, proyección de energía cósmica, creación y manipulación de dimensiones, manipulación mental, manipulación de la gravedad, manipulación de la oscuridad y la luz. Manipulación del alma, telepatía, telequinesis, invisibilidad, conciencia cósmica, además de ser omnipotente y omnipresente. Por su parte, el Tribunal Viviente posee deformación de la realidad, manipulación del espacio-tiempo, manipulación de energía, manipulación de la materia, viaje dimensional, puede ver el pasado, presente y futuro, manipulación mental, manipulación del alma, manipulación empática, manipulación elemental, cambio de forma, anulación de poder, telequinesis, teletransportación, conciencia cósmica, además de ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por una parte, se encuentra el Beyonder, Pre-Redcon, un ser fuera de la realidad del universo Marvel, el cual es superior a todos ellos, excepto a uno. Por otro lado, está el Tribunal Viviente, mano derecha de The One Above All, Dios del universo Marvel, quien vencerá. Pues ambos personajes son jodidamente poderosos, no por nada el Tribunal es el juez de todo universo multiverso en Marvel, y el Beyonder, Pre-Redcon, ve a todas las entidades cósmicas como insignificantes. Sin más que decir, no hay duda de que el Beyonder vencería al juez a la mano derecha de Dios. El poder del Beyonder es tan inmenso que puede destruir planetas, galaxias, dimensiones, universos, multiversos, sin moverse. Solo con su mera presencia, o Biblion, no es nada para él. La fuerza Fénix, Galactus, Celestiales, ninguna entidad es digna para él. También es cierto que el Tribunal puede borrar realidades y dimensiones sin esfuerzo, así como juzgar al Beyonder y quitar a éste parte de sus poderes. Sin embargo, aún y todo esto, el Beyonder, Pre-Redcon, sigue siendo infinitamente superior al Tribunal Viviente. Un combate como éste destruiría varios multiversos y realidades, pero al final el Beyonder vencería al Tribunal. Y el Beyonder tal vez podría hasta desaparecer los poderes del Tribunal Viviente, quedando éste como un mosquito ante el Beyonder, siendo una diversión para éste.